Vamos allá con la tienda con el tío de la correte ¿Qué vas por aquí? ¿Vas por una senda? ¿Vas por una senda? ¡Ah! ¡Aquí hasta no me lo esperaba yo! ¡Ah! 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 ¡Pasa! ¡Ah! 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 Gracias. ¡Oh! Gracias. 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 Juan Pablo. Dice. Chiquillos. Estos van como un tapón. Vamos como un tapón. se me ha despistado y no hay forma de coerlo vale, vale vale, vale madre mía no esperaba yo los remontesillos a esos hostia madre que parió madre mía madre mía madre mía el castillo que me hacen parar ya no han terminado la arreglada Ahora que pasa el poso, poso... Le he puesto el intermitente... ¿Eso es que nos vuelvan o que...? Ahi está... si... Eso es... un señal de guerra... No sé que luego me haga un mal camino y me pase por eso... Los remontes, y yo eso de a lo primero, ¡uh! Eso no me lo esperaba yo, digo chiquillo. Tienes que poner un poco más que el motociclo. ¿No lo tenías tú, no? No. ¿No lo tenías tú, no? ¿No lo tenías tú, no? No. No lo tenías tú, ¿no? No. No lo tenías tú, ¿no? No lo tenías tú, ¿no? Sí, claro. Y la voy a poner aquí. El hueco ese voy a ponerle la revienta. Hombre, esto va muy bien. Esto, bueno... ¿Qué falta? ¿Qué falta, gasolina? ¡Ah! 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 ¡Ah, bueno, todo lo hay que hacer! ¡Ah! 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 Gracias.